Nuevamente otro panista es detenido por presuntamente haber desviado dinero del erario público y mismo que era precandidato por la coalición PRI-PAN-PRD que es lo que nosotros conocemos como Vapor México y esto hace que me pregunte algo, si los panistas o la oposición tienen un imán bastante fuerte por cometer delitos que es básicamente algo con lo que nacen puesto que en estos momentos una gran cantidad de personajes de la oposición ya se les ha mencionado que participaron en los delitos de desviar dinero del erario público a sus cuentas bancarias y es que según lo que está mencionando esta nota de proceso es que este personaje detenido que es del PAN fue básicamente alcalde pues de San Andrés de Cholula y es que a ver aquí hay que dejar algo bastante claro el problema con los panistas es que ellos se dicen muy pulcros pero en la realidad de los hechos es que es todo lo contrario puesto que se está mencionando que este personaje cometió pues un desfalco de 42 millones de pesos que pues se supone tendrían que haber sido utilizados para el servicio público pero no simplemente fueron utilizados para engrosar el tema de las cuentas bancarias de estos personajes y a ver qué es lo que se está mencionando además de esta información o de los montos pues nada más y nada menos que las mismas auditorías del estado se percataron de estas irregularidades y también hay que destacar que la misma unidad de inteligencia financiera pues se ha encargado de checar todo este tipo de casos en donde pues los mismos estados son los que dicen a ver aquí tenemos irregularidades tenemos que afrontar este tema y se trata de resolver ahora este personaje fue detenido y se le está mencionando que cometió pues ese delito de desviar dinero del erario público y a ver yo no puedo decir que es cierto o es falso pero pues si hay elementos y un juez dijo a ver esta persona cometió tal delito o hay suficientes elementos pues lo más probable es que si lo haya cometido pero lo preocupante o lo que sí me pone a pensar también bastante es que dentro de la de la información también se menciona la posición del panismo y la posición de su coalición de va por méxico que es donde participa pri pan prd en donde ellos mencionaron que esta detención obedece a un tema partidista y no obedece a un tema relacionado con el apartado de desviar el dinero del erario público pero bueno es que esto es un absurdo total porque que no decían los mismos opositores que cualquier señalamiento de algún presunto delito cometido tenía que ser pues digamos perseguido y sancionado pues al parecer si a ellos les aplica alguna de estas persecuciones o les aplica alguna de estas señalamientos por parte de la autoridad dice que ahí sí no aplica que se trata solamente de temas políticos lo mismo que está pasando con su candidata en chihuahua que pues ya está vinculada a proceso y los panistas siguen diciendo es que esto se trata de un tema meramente cacería de brujas y es que eso es una payasada total y a ver que esta persona también se está mencionando cuál fue el modo soperandi que este que él usó para desviar estos 42 millones de pesos y se dice que utilizó facturas falsas que es un mecanismo pues bastante común en en los vamos a decir en los políticos que dicen bueno ese se realizó tal servicio se realizó tal compra de productos o bienes pero realmente eso nunca pasó y tú tienes la factura de algo que nunca te entregaron o ningún servicio que te realizaron y ahí es donde ellos terminan mandando el dinero a ciertos personajes luego esos personajes los mandan a otros lados y luego terminan pues básicamente en las cuentas de algún familiar de algún primo de algún hermano de algún cuñado de algún alguien cercanos a ellos en donde posteriormente movilizan ese dinero de x o y forma de compra de terrenos vehículos y entonces ahí es donde se lamenta bastante pero yo se los repito lo que a mí me preocupa más no solamente es el candidato y que este personaje se estaba perfilando nuevamente para competir por un puesto de poder y pues no sé al parecer quería seguir robando porque se le hizo poco 42 millones de pesos sino también lo preocupante es que la coalición de va por méxico venga a querer decir esto es un tema meramente político señores para que tú le puedas decir ese personaje tiene que ser detenido pues conlleva un proceso y sobre todo si son políticos sobre todo si tienen alguna alguna participación en el poder político es más complicado por consiguiente un juez no te va a decir ah no si deténganlo porque se me hincharon las ganas no justamente es porque probablemente hay elementos que lo lleven a que esta persona si cometió el delito y no solamente es la única persona se dicen que hay otros otros participantes y está y es también ahí de donde se tomó la coalición de va por méxico en decir no solamente nuestro candidato es corrupto sino también los otros es justamente lo que ellos están diciendo pero de que otros estaban participando y eso es preocupante porque entonces cómo dejas que alguien participe en x o y actividad cuando sabes que eso pues va a terminar afectando a la población porque no son montos pequeños o sea 42 millones de pesos para una alcaldía créanme que hay ciertas alcaldías en nuestro país que ni siquiera tienen recursos porque hay algunos políticos como estos que terminan gastando gran parte del dinero adivinen en qué pues en sus coches en escoltas en otras cosas que no benefician a la sociedad o se terminan llevando a las cuentas bancarias en en suiza a cuentas bancarias en cualquier paraíso fiscal que se te venga a la mente y pues ahí es donde ellos terminan actuando por consiguiente que no decían que pues los mejores perfiles pues yo no veo ningún perfil he visto en estos últimos días una gran cantidad de vinculaciones a procesos de detenciones de panistas de señalamientos ha habido un sinfín de elementos que podemos utilizar y que podemos mencionar para dejar una cosa muy clara que la coalición de vapor méxico no es un cambio para méxico simplemente es un cambio pero para favorecer a los más ricos de méxico quienes son esos la copa armex porque tampoco hay que ser tan listos para percatarnos que los que están financiando el tema de esa coalición es justamente los empresarios de tal organización de la copa armex que son los que tienen una gran cantidad de poder no solamente en méxico sino que también son tienen una gran cantidad de influencia en otras partes de latinoamérica por consiguiente pues ellos solamente van a beneficiar van a intentar beneficiar sus bolsillos y no el de la población y van a seleccionar al que sea más corrupto y más ladrón quienes son estos pues precisamente los panistas y habrá quienes lo defiendan habrá quienes digan no esto se trata de un tema meramente político que raro que hasta este momento salió señores en estos momentos las investigaciones pues se se tienen que realizar y eso lleva tiempo por consiguiente que que terminen coincidiendo con un periodo cercano al apartado de las votaciones del 6 de junio no quiere decir que se trata necesariamente de un tema político que claro se puede utilizar como uno pues eso es más que lógico pero volviendo nuevamente a la realidad pues simplemente es una detención que llevó investigaciones las cuales pues hasta este momento surgieron efecto y también lo que lo que se menciona es que esta persona fue detenida cuando pues estaba despidiendo de su padre o mejor dicho cuando estaba digamos enterrando a uno de sus familiares y fue ahí donde le terminaron echando mano que si suena muy culero suena muy feo pero bueno él cometió un delito y pues y no no puedes decirle no es que ahorita como estás ocupado en eso no te vamos a hacer nada no se tiene que hacer justicia y pues en el caso de la coalición de vapor méxico que es pri pan prd que dejen de actuar como niños chiquitos que dejen de actuar haciendo berrinches y así no es que nuestros candidatos solamente los agarran a ellos señores el INE solamente se está tratando de chingar a candidatos de morena y no se está tratando de joder a candidatos de la oposición esos hasta les permite que hagan sus desmadres como por ejemplo les permite que hagan compra de votos mediante despensas mediante láminas que yo les he traído los vídeos pero ahí no dicen absolutamente nada ahí no retiran candidaturas pues en este caso las personas detenidas no se está actuando por ningún motivo de de tema político se está actuando porque hay elementos si hay elementos pues señores que actúe la justicia y si esta persona es inocente pues entonces simplemente vamos a ver qué es lo que pasa dentro del proceso legal donde se presenten las pruebas donde se presente justamente el desacreditar tales pruebas por parte de la de donde se está demandando y todo ese tipo de elementos y ya veremos qué es lo que pasa entonces que no salgan a decir va por méxico que es que esto se trata de un tema meramente político porque 42 millones de pesos haberlos desviado del erario público cuando ese dinero pudo haber servido para otra cosa imagínense para una alcaldía que creen que puede servir 42 millones de pesos para mínimo pavimentar algunas calles que se encuentran totalmente jodidas o mínimo para por reparar algunas fugas que existen o mínimo para pues mejorar determinadas condiciones en áreas conflictivas o sea todo ese tipo de cosas pueden ayudar pero al parecer creo que la codicia del panismo puede más que cualquier otra cosa por eso creo que el voto hacia ellos tiene que ser nulo tiene que tienen que desaparecer o se tienen o se tienen hasta que no aprendan a cambiar hasta que no aprendan a hacer las cosas bien pues pues se tienen que joder así de simple no hay más pero no me queda otra cosa que decir más que esta información les agradó me puedes dejar un like un comentario suscribirse nada muchas gracias por ver esto nos vemos muy pronto hasta la próxima y adiós